hola buenos días hoy es el 21 de diciembre, ayer no les pude hacer OTD pero hoy sí lo va a hacer este es de Old Navy, la camisa la agarré de H&M, traigo termos abajo, entonces no siento el frío, pero estas son de TJ Maxx y los termos que traigo abajo pues para calentarme son de TJ Maxx y estas también tengo mi beanie de no me acuerdo cualquier tienda pues es Carhartt y estos son mis guantes y no siento el frío, pero ojalá les guste lo que les va a agradar H&M 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 ¡Gracias! 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 Es una señal Este cupón que me llegó es de 10 en 40 Diciembre 26 ¡Ay! Semianual diciembre 26 No, pues yo ya mal quiero gastar Hasta el 75% No, pues ya para esa fecha ya para qué Ya para qué quiero Y también me llegó un paquetito Ya les había mencionado también en un video Que había encargado yo Un librito Del ahorro Como que me llamó mucho la atención Lo miré por ahí Lo pueden comprar donde quieran Pero hay lugares donde sí está más barato Yo lo compré en Temu porque ahí está a muy buen precio Hay lugares donde sí está más carito Pero me llegó a muy buen tiempo ¿Por qué? Porque quiero comenzar el año con este ahorro Ya después en un video Les explico cómo es que vamos a hacer el ahorro Por si a ustedes les interesa Porque me dijeron no le entendí nada Explíquenos más Claro que sí, les voy a explicar Cómo es que vamos a hacer este ahorro Y yo los voy a impulsar Y los voy a animar a que hagan el ahorro ¿Cómo? Cada que yo vaya a meter algo Lo que me toca a mí Yo les voy a ir recordando Para que ustedes también lo hagan Lo pueden comenzar el ahorro junto conmigo Entrando el año Así que ya vayan encargándolo Ya vayan encargándolo Donde ustedes quieran encargarlo Pero encárguenlo, miren Vamos a abrirlo Yo encargué dos Porque a lo mejor regalo uno Encargué dos libritos Y Estoy bien emocionada Porque me llamó bastante la atención Esto Ay, están bien grandes Yo había visto En TikTok que les mostraron Estaban bien chiquitos Son unos librotes Ay, no, pues sí conviene Oigan Para el precio se me hizo bien Sí están grandes Encargué dos Sí, es para ahorrar, mi amor Es el El este ahorro challenge Dice 100 envelope saving challenge El ahorro De los 100 sobrecitos Miren Los encargué así Uno rosita Y uno moradito No sé con cuál me voy a quedar Mejor con el rosita A mí me encanta Todo lo rosita Y vamos a ver Cómo se ve Viene bien empaquetado Y todo Me viene muy bien Muy bien Y les voy a compartir Cómo lo voy a usar Y todo Por si les interesa Se pega Así, miren Como con mi mano Por si a ustedes les interesa Aquí vamos a acomodar Ah, miren Aquí trae Esto es lo mero bueno Esto es lo mero bueno Esta es la cantidad Que ustedes Pueden ahorrar Si siguen Las reglas Y el ahorro Que vamos a estar haciendo ¿Quién de ustedes No quiere tener esta cantidad? ¿Quién de ustedes No la quiere esta cantidad? Yo sí Así que anímense Encarguen su librito Les digo Donde ustedes quieran Encarguenlo Donde les salga más barato Porque hay lugares Donde lo dan bien barato Pero el envío Es muy carísimo A mí me tocó Que andaba buscando Ahí en tic Estaba súper baratísimo El librito Pero el envío Me salía más caro Que el producto Y dije No, no, oígame No Entonces me fui a Temos Y ahí pues Más o menos Está Dos, tres El precio Se me hace bien Vamos a poner esto Que es donde vamos a ir Poniendo nuestro Billetito Miren Los vamos a poner Aquí Miren Aquí Lo abrimos Y los metemos Y los metemos Ahí Así Vamos a ponerlos Aquí Ay, que no se me desacomoden Ya se me desacomodan Tienen que estar Todos parejitos Ya los moví Ya los moví Ya no se quieren Creo que ya Y los vamos Ay, nomás que se resbalan Se resbalan Las cositas Estas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya que se meta Uno, dos Ya con eso Los otros Ya van a quedar bien Espérense Espérense Bueno Parece que ya Este Los empareje así en la mesa Y de volada Que me vengo Y los ensarto Y vámonos Vamos a cerrarlo Ya Y bueno Ya está Chicas Ya está Estoy emocionada Porque yo quiero ahorrar Esta cantidad ¿Quién no quiere? Y depende de ti En cuánto tiempo Quieras ahorrar Esta cantidad Ya después les muestro Un video más detallado Ahorita no Porque ya me quiero Desocupar para irme Y aquí vamos a ir poniendo Los billetitos Miren Ya cuando se esté llenando Imagínense Qué emoción Ya cuando se esté llenando Ahí está Mi librito Así es como queda Y esta No la deben de perder Aquí siempre debe de estar Porque van a ir marcando Listísimo Mi librito De la Ahorro Así que este año Entramos con el pie derecho Claro que sí Primeramente Dios Bueno 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 Duré tanto en hacer la salida Pero ya me voy Les muestro El día Tenemos un día soleadito Yo voy con unas botas De peluchín Que hagan de cuenta Que si estuviera helando No está helando ¿Verdad? No está helando Nada más está medio fresco Van a decir ¿Esa señora De dónde salió? ¿De qué lugar salió esa señora A tu vida? Pero créanme Que Las Las Botas que me pongo Estas de peluchín Son porque son bien cómodas Y cuando uno Anda Para allá Y para acá Lo más que quiere Es comodidad Lo que uno quiere Es comodidad Chicas Así que Por eso me las pongo Ayer me las puse También por eso Porque íbamos a andar Camino y camino Y caminamos Quién sabe cuánto Allí en las tiendas Y no me cansé De mis pies De la espalda Sí me cansé Pero de los pies No Así que dije No Hoy otra vez Me pongo mis botitas Porque esas sí Las aguanto Porque los tenis Ya cierto rato Háganme cuenta Que mis pezuñas Mis uñas me duelen Me cansan Hay unos tenis Que sí me cansan Por muy bonitos que estén Hay tenis Que la mera verdad Sí cansan Hay que ser honestas Hay zapatos que dices Qué bonitos están Esos zapatos Pero cansan No aguantas mucho Con ellos Así que Pues Vámonos Acompáñenme Dijeron ¿A dónde vas? Voy por ahí Por ahí No más que nada más Les dije que voy A la tienda mexicana Una parte sí Voy a comprar Las cosas para los tamales Y todo Para la cena Pero también quiero ir A Walmart Ocupo muchas cosas Para el cabello Ya se me acabó El shampoo El tratamiento Ya se me acabó Todo Y también quiero comprar Para hacer un postrecito Para la cena Ay allá viene el FedEx Iba a llegar un paquete Un paquetón Iba a llegar hoy Dejen esperarme Porque según Ahí está registrado Creo que está mi nombre Tengo que ir a varias Estacioné Aquí andando Aquí andamos Barberry 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 El de Duchi El de Duchi Como dice alguien Por ahí El de Duchi Gavana Dolce Segunda parada Hola chicas Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Porque no quiero ir a más tiendas ya. Dejen ver aquí. Ando buscando unos moñitos. Un listoncito bonito. Voy a ver si encuentro. Aquí no. No, no hay. En la dólar. Yo creo que en la dólar lo encuentro lo que ando buscando. Ahorita voy a ir a la dólar mejor. Pero quiero buscar otra cosita aquí también. Aquí ando. Quisiera un listón, pero... Aquí es de cumpleaños. Vamos a ver acá. Más para acá, para adelante. Ya traigo aquí unas cositas. Pero que creen, aquí sí está la línea súper larguísima. Sí me ha dicho Wendy. Todos los días dice que ha estado súper lleno. Miren dónde estoy. Aquí está la entrada enfrente. Y las cajas están hasta allá. Hay muchísima gente. Trabajadoras, lo bueno que hay muchas. Están las cajas llenas. Sí tienen todo ahí lleno, así que... Ahorita recorremos. Pero mientras, pues aquí vamos a esperar que nos toque. Y eso que no es tan tarde, créanme. Son las 12.26. No es tan tarde todavía. Hay mucha gente, mira. Vamos a la dólar. Voy a estar comprando unas cositas para hacer unos juegos. Para no estar tan aburridos. Y voy a agarrar las cositas de aquí. Unos jueguitos que mire muy divertidos ahí en TikTok. Que dije, ay, eso es buena idea. Y también hacer unos pequeños regalitos para las personas que ganen en los juegos. Y voy a agarrar aquí que... Thank you. Que van a ser los moñitos. Ya compré en TJ Maxx unas cositas. Que van a ser los regalos. Y de aquí voy a comprar los moñitos. Las cosas como para... Con lo que vamos a jugar de aquí. Voy a agarrar cinta. Aquí ando en Walmart. Ya compré unas de las cosas que voy a estar necesitando. Y también compré mandadito. Así que... Pues ya ahorita estoy haciendo línea. Ya para pagar. Aquí es donde menos línea hay. Aquí es donde me puse. Y pues sí, miren. Les comparto. Por cierto, este es el champú que yo utilizo. Porque siempre me preguntan. Ahorita es de este. Pero ya después lo cambio. Pero por el momento estoy utilizando de este. Y me queda súper bien el cabello. Y este es como un tratamiento sin enjuagar. Que yo me lo pongo cuando me salgo de bañar. Con el cabello húmedo. Y después me pongo gel. Y es todo. Ahí está. Estos tres productos. Ahorita el tráfico está. Que cállense la boca. Son las 2.18. Y ahorita se está saturando el freeway. Pero así, miren la carretera. Allá. Para ir para la casa está así. Lento. Aquí también vengo a la mexicana. Aquí en Alabaster. Y también hay mucho tráfico. Lo bueno que yo me voy para la casa. Nomás voy a ir a la mexicana. Y ya estoy. Y terminamos. Lo estoy logrando. A buena hora, eh. No salí tan temprano de la casa. Salí como a las 11 y algo yo creo. Y esas horas, créanme que estaba re bien. No había mucho tráfico. Estaba muy bien. Sí había gente en las tiendas. Pero no que digamos una exageración. No. Y ahorita. A estas horas ya se está llenando todo. Las carreteras, las tiendas, las filas. En TJ Maxx casi no duré. Lo bueno. En TJ Maxx estaban así, miren. En friega la Wendy estaba cobrando. Yo mamá la estaba checando y digo. Ay, no. Es bien rápida. Re suave que les dice todo. Bien rápida que estaba. No me tocó con ella. Pero la estaba escuchando porque estaba ahí a un lado. Pero de volada, miren. Y esto y una tarjeta. No quiero aplicar. Y si es tanto. Y bueno, de volada. De volada que despachaba una y otra. Pero sí les digo. La filotota que había ahí. No duré mucho. Porque sí recorría bien rápido. Había como cuatro o cinco cajeras. Y hagan de cuenta que de volada. Así, miren. Estaba rapidísimo, rapidísimo. Ahí no duré mucho. Pues bueno. En ninguna de las tiendas que fui. No hice así como que digamos una filotota. Es que todavía era buena hora. Pero ahorita ya ni para salir. Ahorita ya no. Por eso yo ya ahorita fui a Walmart. Voy a la mexicana. Y me voy a mi casita a cocinar. Y terminé las compras. Por fin. Por fin. Terminé. Ay, no voy a alcanzar. Se puso en rojo. Ahorita en esta fila que tengo. Ya van dos veces que cambia la luz. Y no alcanzamos a dar vuelta. Pero lo bueno que ya. Ya vamos de salida. Gracias a Dios. Ya. Pues sí. Vámonos a la mexicana ahorita. Está como nublado. Ahorita el clima está nublado. Miren. No creen que yo vengo agarrando la cámara. La traigo aquí sentadita. No van a decir. Ay, doña Tina va a chocar. Y luego ahorita estoy parada. Aquí en la luz. No la traigo en la mano. La traigo ahí sentadita la cámara. Y miren. Ahí está la Aldi. A la que venía. Hace mucho tiempo ya no vengo esta. Porque pues ya se me hace casi lo mismo. O a veces está más caro. A veces la carne. Unas cosas están más caras. Y pues ya no volví a la Aldi. Ni sé cómo estar ahí a la Aldi. Pues qué creen. Que voy llegando. Y ya me había dicho. Wendy, ¿qué llegó? Una cajota. ¿Quién sabe qué es? ¿Qué es eso, papá? Es para Betty. Ya me acordé. Así que ya que llegue mi esposo. Para abrirla. Está enorme. De verdad. Hijo de él. Híjole. Bueno, digo. Esto ya viene armado. Está muy grande la caja. Ay, no. Cómo de las ansias. Pero cómo la vamos a meter. Está bien pesada. ¿Vieron más? El tamaño de la caja. Miren nada más. El tamañote de la cajota. De peso no sé. Ahorita voy a ver si la podemos meter. Betty y yo. Miren nada más. Bueno. Vamos. Porque tengo muchas cosas que hacer. Pues ya estoy aquí en la casita. Ya les había dicho, ¿verdad? Cuando llegué les mostré la caja. Ay, ya ni me acordaba. Aquí ya estoy haciendo de comer. El día de hoy voy a hacer algo rápido. Porque ya nos anda del hambre a todos. Voy a hacer una pasta con carne molida. La pasta ya casi está aquí. Tengo la carne molida y amero. Y aquí estoy haciendo el sabor. Que le va a dar el saborcito bien sabroso. Aquí tengo ajo y cebolla. Le voy a poner algunos condimentos. También le voy a poner de esta. También este le puse puré. Le pongo varias cosas y queda bien rica la pasta. Rica. Puedes hacerla con spaghetti. O puedes hacerla con este. Este que se llama. Rarito. Así es su nombre. No tengo la cajita para mostrarlo. Ay, no. Qué barbaridad. Bueno. Aquí andamos. Ahorita les muestro cómo nos va a quedar. O quesito también le pongo. Quesito. Ya casi está. Si ustedes quieren algo rápido. Delicioso. Pues háganse esto. Esta pasta. Voy a dorar bien doradita la cebolla. Y el ajo. Miren. Ya estuvo la pasta. Así nos quedó. Miren qué deliciosísima. Se mira. Hice una como ensaladita así rápida. Para acompañar. Y miren nada más. Ay, no. Esto está. Delicioso. Miren. Queda un sabor bien, bien rico. Si te gusta la lasaña. Esta pasta te va a encantar. Miren qué rica. Se mira. Voy a hacer verme. Con quesito. Y si ustedes le quieren poner más quesito. Pues le pueden poner. Ya está la pasta, mijos. Adiós. Gracias por ver el video.